¡Susus! 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 ¡Sus! ¡Sus! Yo soy integrado, ustedes me sonó así! ¡Sus! Mariana, ¿sabes? El pato se queda de pronto. Sí. Acablan los broncos. ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No. ¡No! 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 el pelo ¡Noooooo! ¡Ah, caray! Soy tremendo, soy muy loco ¡Tengo miedo! ¡Los niños! María es una associate. Ya se venían todos los chicos. ¡Los! ¡Pato! Gracias. ¡Es como que se ve la red! ¡Ahora sí, sí, sí! ¡Ven! ¡Qué oso, papá! ¡Dios bien! ¡Se ven los topechamos! ¿Cómo se ven, papá? ¿Tú sigues grabando en la tarde? ¿Qué? ¿Sigues grabando en la tarde? ¿Cómo se va a grabar? ¿Lo dirigiste pronto? Ya me aprendí ¿Te vas a ir de la prisión? Sí ¿Te vas a ir de la prisión? ¿Te vas a ir a comer en el mercado? Sí, vamos ¿Te vas a ir de la prisión? ¿Te vas a ir de la prisión? Sí ¿Estás bien? Sí ¡Ah, lo sé! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my God. Va a ir a corraracha, a corraracha. Esto se va a poner feo. ¿Qué? Tres. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Ahora te traje champú de mille. ¿Qué me pusiste? ¿Champú de milla? Ah, ah. Mira, aquí está el peito fuerte y ponlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso, Quintiagro? No, no, no. Destape. ¡No! No, no. No, no. No, no. Destape. Gracias.